mejor el racer va a hacer mucho mucho ruido para ti pero si quieres te presto el ranger pues nos llevamos cual nos llevamos cual quieren mis canadiens el ranger o la moto ahí voten comenten voy a llevar conmigo para que mires como saco las becerras vamos a sacar una becerrita que va a estar enferma hoy en el vídeo de hoy vamos a trabajar la granja donde hay los animales ya fuimos a las granjas donde hay agricultura programos donde hay animales para que ustedes vean cómo se maneja y la pesada con esto uso para quebrar las pilas cuando tienen mucho hielo para probar pues nos vamos a ir a la moto porque vamos a ayudarlo unas becerras están enfermas y bueno yo la voy a ayudar a como pasturar no a que las becerras se acerquen más y podrá agarrarla me voy a llevar en esta así es que acompáñenme aquí me quedo aquí me quedo aquí tenemos unas vacas enfermas unos becerritos vamos a sacar un becerrito enfermo lo tenemos que allá en los corrales que están por allá buscarla y traerla hacia aquí hoy estamos en domingo así es de que este tipo de trabajo es todo el día todas las cualquier día o sea no hay ningún horario no hay nada de que el fin de semana o el día festivo aquí si hay una emergencia y si algo se tiene que hacer se tiene que hacer ese mismo día muchos van a preguntar pues cuántas vacas caben en cada parcela esta parcela es con como para 4000 o 6000 más o 6000 más o menos entonces es bastante grande son varias rutas en las cuales tienes que ir por detrás las puedes agarrar para que haya un camino hacia atrás y las vamos a poner con las otras enfermas esta es la que voy a sacar la cara blanca wey voy a ocupar que te pares a más o menos cuando te hace poste a ver si yo la puedo sacar por acá ok muy bien vamos ahorita él está con el polaris no sé cómo le llaman esos carritos yo estoy en la cotrimoto él está tratando de arriar a la vaca hacia afuera para llevar al corral si se fijan que estábamos manejando y es estarlo simplemente se va a ir directo allá no hay manera de como salga esta vaca pero yo me venía para acá para que no se asusten pero aquí tengo otras amiguitas yo creo que son alrededor unas dos milas que ahorita la capacidad son como cuatro mil pero yo creo que hay como dos mil no más lo que me dice él ya la agarró esa es la que tiene que agarrar está tratando de si se viene por acá me voy a hacer de este lado para ayudarlo y como las otras vacas están por allá no saben qué hacer muy mancitas no 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 por ciento no 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 Listo, salió Ya salió, vamos allá Y obviamente las vacas ya están también enumeradas aquí En la oreja, para que sepamos Cuál es la que tiene que lanzarse hacia allá A la snack, ¿verdad? Ajá Ah, tenías que meterla adentro de la snack Ahí la vas a inyectar Ahí sale por un alley y llega a ese corral Donde están las enfermas Y aquí ya está inyectada Ya llega a estar inyectada Aquí duran una semana, dos semanas Y ya se recuperan y vuelven a regresar a su lugar Y por ejemplo, tú sabes por el tag Sabes dónde van y todo, ¿no? Sí O las puedes mezclar donde sea No, aquí se mezclan Pero ya yo apunto toda su información, número de qué Y ya ahí me dice de qué corrales ya sea del 12, del 16 o 11 ¿Pero tú por vista sabes más o menos de dónde son? No, no necesito fijarme en mi libreta Porque son de diferentes Traigo los números revueltos Si estuvieron en orden como casi en otros años Sí sé más o menos de qué corrales son Pero como ahora tenemos becerros, machos y hembras Los tenemos todos misteados Si no es la mil ya es Te vuelves loco con tanto número No sabes ni de dónde Tienes que estar trackeando Tienes que saber usar todo ese tipo de máquinas Con los resen fácil de manejar Las motocross también Pero el skid steer ese Y el tractor de allá también Tienes que saber manejar skid steer, tractores, loaders, camiones de vidia Todo Hasta trailers en veces Sí, sí Porque si no, no, no O sea, porque más frees tú no, ¿tantas? ¿Tantas frezas? Ahorita nomás estoy yo solo Para mil trescientas frezas Son lo que tenemos ahorita en la ciudad Normalmente tenemos cuatro mil Pero somos dos personas Ya vienen los caminos Esta de aquí es la procesadora Aquí es donde Le llaman la culebra básicamente Porque en el corral que estaba allá Donde la echamos Se va a venir por aquí Y aquí la procesan Para ponerle las vacunas Aquí está la procesadora Muchos de ustedes que saben de la industria Ya saben de lo que estoy hablando Y esto aquí la amarran aquí Y aquí es donde la inyectan Cuando recién llegan A veces que les llegan dos mil, tres mil En ese momento pues las tienen que procesar O sea, las tienen que inyectar Porque pues saben que son animales Se pueden enfermar Entonces tienen que estar todas Con sus vacunas Y con las vitaminas No sé qué tanto le echan Para que puedan hacerle Tienen que hacer lo más rápido posible Y esa es la manera Que lo hacen Ahí viene ya la vaca Ahorita nomás es ese becerrito Pero les digo Cuando llegan cuatro mil, dos mil Las que les lleguen Tienen que procesar Y servirle a la vaca Ya saben las vacas más o menos Para dónde ir Aquí llega Aquí llega Y aquí es donde la van a La van a procesar Temperatura ya está ahí A 4.6 Tiene calentura O sea, tiene como Sí, ya donde pasa de 100 100,2 Ya trae Temperatura Ya trae como Pues está empezando con neumonía Esta es la jeringa Ah, sí Hay mucho frío Mis canadiens Estos son los que prenden Estos están calor Prenden como con diésel Y calientan todo esto Para cuando van a estar aquí Varias horas Por ejemplo Cuando llegan Y les llegan No sé Cuatro mil ¿Cuánto tiempo se tardan En procesarlas? Ah, por regular Nos llegan De Seiscientos Ochocientos Por día Y duramos Más sumarios Como unas Nueve horas ¿Nueve horas? Nueve a ocho horas Y aquí Hacemos dos Tres personas Como unas Cien Por hora Dos, tres personas Una inyectando Y las otras dos Uno Luchando Luchando Uno inyectando De un lado Y el otro Poniéndoles el tierra Ah Este es para Como Tyler Y este El antibiótico Este es para Vía respiratoria Principios de neumonía La vaquita Está un poquito Enferma Está como que era Triste Y triste Entonces Luego Más o menos Sabe Se detecta La ochocientos Dieciséis Entonces Ese es su trabajo Listo Ya quedó Vamos a llevar Al corral Le da siempre a mitad Estas son las que Ha secado ¿Cuál? Han salido Todas Esas enfermas Pero ya ves que Se vino El storming Si Y cuando se viene El storming Eh A color Color regular Se ponen Más enfermo Cambios climáticos Estas ya están saliendo Estas del F1 Están saliendo ya Y estas del F2 Son las que Apenas acaban de inyectar Que se vayan Recontrando Ahí están Hay que cerrarla Teco Si sigue maga Le metemos otra inyección Y si no En dos semanas O una semana y media Y se va Para su casa De vuelta Aparte de hacer Todo el trabajo Tienes que hacer Lo de aquí De la oficina Anotar Quien fue Cual vaca Que rancho Que todo Para que todo Este anotado Y que no haya Ningún error Este es el programa Que usamos Para las vacas Cuanto es lo que comen Las vacas So me dice Están comiendo 30 libras Por cabeza Estas 27 27 23 So estos son Los fish eat Que le llamamos Fish eat Y Es lo que comen Las vacas Supuestamente Están Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.